En los últimos años se bailaron muchos bailes ridículos que sacaron a la tierra de su eje. Hoy estamos listos para combatirnos. Con Barcel, únete a la batalla para recuperar el eje de la tierra. Compra, registra y combate para salvar al mundo en muevetumundo.com.mx Todos ganan premios y podrás recibir el 2013 con los top DJs mundiales en Playa del Carmen. ¡Muévete y salva al mundo! ¡Varcel! ¡Varcel!